hola bienvenidos y bienvenidas a notas glamour mi nombre es gloria y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo le hago aseo a mis muebles de tele como lo mismo lo primero es que aspirarlos quitarles absolutamente todo el polvo si no tienes aspiradora pues con un trapo totalmente seco lo sacudes muy bien incluso lo golpeas que le salga muy bien todo el polvo de absolutamente todas las secciones de tu mueble para que puedas proceder a lo que es ya la limpieza más en forma lo otro que te voy a pedir es que utilices un paño blanco un trapo blanco ojalá o si no de un color muy claro que no vaya a tener colores oscuros para que no le vayas a transmitir esas tintas de pronto de la tela a tu mueble y resulte que en vez de limpiarlo lo manches este paño trapo pedazo de toalla lo que tú tengas que esté ojalá totalmente blanco de un color muy claro vas a humedecer y lo vas a escurrir de manera que no bote ni una gota de agua vas a empezar a limpiar si la tela es lisa seguramente no te va a salir más polvo pero si la tela es acanalada como la del mío vas a ver que empiezas a se empiezan a armar unas noticas de polvo entonces que tú tengas la seguridad que es del mueble más no que es del trapo está solantando lana y te está ensuciando más el mueble por eso me gusta la opción del trapo blanco mire aquí les muestro el trapo empieza a recoger ese polvo que quedó en las canaléticas que no sacó el aspirador y eso que yo lo limpio cada 8 cada 15 días o sea que es muy importante hacerle aseo a estos muebles de tela ya los muebles de cuero yo les he hecho un vídeo y en el vídeo que sigue que es el la rutina de aseo en la sala les voy a mostrar nuevamente cómo limpio los de cuero cómo limpio los cuadros una cantidad de cositas que yo hago que de pronto ustedes o ya conocen y si no conocen les pueden servir con el trapo este trapo sólo tiene agua no tiene más cuando ya lo tenemos total totalmente limpio vamos a proceder a echarle en este caso una crema antigrasa la que yo uso es frotes me imagino que en cada país habrá alguna opción que les pueda servir sin coger en exceso con esta crema antigrasa y el trapo lavado nuevamente blanco y que no suelten ni una gota de agua que al escurrir no le salga absolutamente nada vas a empezar a estregar uniformemente lógicamente vas a tener que estregar más donde haya más suciedad donde normalmente los niños ponen las manos donde la gente se apoya para levantar todo este tipo de sectores no les voy a decir que les queda perfecto mire les muestro que no suelta una gota de agua pero si les va a ir mejorando mucho y si van haciendo la rutina de limpieza lo van a recuperar mucho para que vayan quitando todos esos restos de mugre y polvo que quedan ahí o la otra opción sería mandarlo a lavar por profesionales como les digo que no esté mojado miren como sale el mugre que no esté mojado el trapo para que no les moje la espuma de su mugre después de ya aplicarle la antigrasa proceden a lavar el trapo otra vez muy bien escurrido incluso si quieren déjenlo secar un ratico y ya le dan la última limpieza para que ya lo pongan a secar si tienen la oportunidad de sacarlo al sol que sea uniforme que le den rayos del sol pero la madera no es muy buena para el sol en este caso sino un lugar ventilados con buenas con buen aire con buena aireación igual como no lo mojaron mucho se les va a secar muy fácil incluso a veces ni se nota después que uno limpio como que sienta uno la humedad terminó uno de arreglar su casa o su sala y ya el mueble está seco con la sola ventilación espero les haya servido recuerden que estos notas glamour que mi nombre es gloria y que suscribirse gratis finales de una pantalla con el vídeo de cómo limpiar muebles de cuero o cuero entonces un beso y chao